Estalla polémica mundial por grave acusación sobre Leo Messi y la selección argentina, no robo. Un entrenador fue el que lanzó esta acusación. Este martes 6 de agosto estalló una verdadera polémica mundial. El experimentado director técnico neerlandés Lois Van Gaal soltó controversiales declaraciones sobre la selección de Argentina, de la cual su máximo referente es Lionel Messi. El entrenador soltó una grave acusación sobre el equipo de Leo Messi por el partido de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 en el que los argentinos se midieron ante la escuadra de Países Bajos, dirigida en ese momento por Van Gaal. Ese duelo, como bien se sabe, terminó dos goles a dos en los 90 minutos reglamentarios. Nahuel Molina y Lionel Messi, de penal, marcaron los tantos para la selección entrenada por Lionel Scaloni, mientras que Watwick Hortanotó los dos tantos para el equipo neerlandés. La llave se tuvo que ir hasta los lanzamientos desde el punto penal, pues en el tiempo extra todo permaneció igualado. Y desde los disparos de los 12 pasos, gracias al arquero Ibu Martínez, se impuso la Argentina. Este compromiso, es válido recalcar, terminó con polémica y con enfrentamientos entre jugadores y miembros técnicos de ambas selecciones. Y bien, casi dos años después, como se dijo en párrafos anteriores, sobre esta serie habló Lois Van Gaal y le envió un fuerte mensaje al árbitro central que impartió justicia, el español Antonio Mateo Laos. El árbitro nos robó contra Argentina. Los hechos están ahí. Puedo mostrarles los videos, ¿crees que es normal que un jugador argentino patee el balón contra nuestro banco sin recibir un arrojo? Y luego estaba el penal que nos dieron, manifestó sin rodeos en RTL el director técnico. Lo dicho por el experimentado y reconocido entrenador neerlandés se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X. Fue más que polémico. Lo único cierto es que el tiempo ya pasó y así el juez central de ese compromiso haya estado involucrado en controversiales decisiones o no. Ni Lionel Messi ni la selección de Argentina en general tienen culpa de esto. Más sobre Messi, su mansión fue vandalizada. Activistas del clima lanzaron este martes pintura roja y negra a una mansión de la estrella argentina del fútbol, Lionel Messi, en la isla española de Ibiza, una acción condenada por el presidente argentino, quien pidió a España garantizar la seguridad de los ciudadanos argentinos. Miembros del grupo Futuro Vegetal divulgaron un video frente a la casa cerca de Calataría, en la costa oeste de Ibiza, con una pancarta con la leyenda, en inglés, ayuda al planeta, comete un rico. Abolir la policía. Luego aparecen los dos activistas lanzando pintura roja y negra a la fachada blanca del inmueble. El grupo dijo en un comunicado que quería evidenciar el papel de los ricos en la crisis climática al atacar la mansión que aseguran es una construcción ilegal.